No hay quien se compare menos quien nos pare Así que paren de hablar de nosotros porque no somos iguales Aquí sobresalen los que en verdad son reales Y los que no son terminan besando mis genitales Quieren hablar de calle de respeto y no se quema Solamente porque queman hierba de esa que envenena Lo mencionan en sus temas, para mi eso no es problema Porque en mar de falsedad eres tu mismo quien lo rema En cambio acá venimos a poner las reglas del juego Y al que se interponga aquí le daremos fuego Controlen su ego, raperitos nuevos Gallitos no piquen la cresta y bájenle de huevos Por supuesto que somos distintos al resto Si nos pregúntale a Néstor cuantos buscan este puesto Te ocupan muchos huevos para representar esto Así que la pregunta del millón es ¿Tienes o te presto? Ahora se puso interesante, ya no es como antes Porque hemos llegado a la escena los del estilo elegante Así que agarren vuelos, de lo contrario me sale la victoria Y usted del suelo Ya no es como antes, porque hemos llegado a la escena los del estilo elegante Así que agarren vuelos, de lo contrario me sale la victoria Y usted del suelo Para que agarre la hembra y se vaya calmado Como quieran yo sigo bien pinche trocado Ya se la saben pendejos nunca me han parado Sigo rolandola paniqueado El control en el beat de chapete Gracias por ver el video